Es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas. ¿Quién te hizo así de bonito? Perfecto. Mi mamá. Oye, tu mamá es una reina, la amo. Mi reina eres tú. Dame un saludo. Una vez más, William Valdés y Anet Kuburu se encuentran en el ojo del huracán después de una serie de señalamientos que estaban asegurando que entre ellos había algo más que una amistad. Ahora, en una reciente emisión del matutino de TV Azteca, ambos participantes del juego Sin Palabras, estaban pasándola como siempre, bailando muy divertido. Pero en esta ocasión las cámaras captaron algo de más. William no se percató que la cámara los estaba grabando directamente a ellos. Cuando de repente él se acerca a la querida presentadora de 47 años y le da un abrazo pero como que se le bajaron un poquito las manos. Usuarios de redes sociales aseguran que ahí hubo mano, pero eso no sería todo. Al parecer entre ellos hubo un beso. El video rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, ya que por varios segundos la tensión entre los dos y los ahí presentes continúa. Muchos afirman que fue como un beso simbólico, como si ellos ya tuviesen una relación y simplemente es como Ay, hola mi amor, adiós, bye, listo. Pero de repente Annette se retira al percatarse que pues las cámaras estaban grabando. Una señora que me dice, ¿Qué falta cunas de andar con William? Que no ando con William. Como era de esperarse, a pesar de que todo lo tenemos grabado en videos, Annette y William negaron otra vez su amor. A lo largo de todo este tiempo, ambos han negado rotundamente que entre ellos haya algo más que una amistad o simple relación laboral. Hace menos de un mes empezaron a surgir todo tipo de fotos y videos que demostraban que efectivamente sí pasaba algo entre ellos, pero por el mismo motivo que lo seguían negando. Muchas personas incluso llegaron a especular que tal vez es Annette la que no quiere hacer su romance público. ¿Y si sí que tiene? Pues sí, ¿qué tiene? ¿No? Pero no es verdad. No le fuera verdad. No todos los que estaban ahí presentes se dieron cuenta de este beso, pero a ver, nosotros que estábamos viéndolo en la cámara, está más claro que el lago de Cancún. Podemos ver hasta los ojitos de William cerrándose y levantando el piquito. La actitud que empieza a tener Annette después de voltearse y a quedarse como bien quietecita es que ella demuestra que sí, la cámara estaba grabando y ella se dio cuenta. Probablemente hasta el camarógrafo les hizo cara de, oigan, mírense, está grabando la cámara, ya se, ya salió todo. Pero hasta este momento, ¿cómo era de esperarse ninguno de los dos? Ha querido confirmar que entre ellos mínimo hay algo. Y como ya lo dijeron en esos comentarios, ya para este tiempo las edades no importan. Como dice Becky G, a mí me gustan mayores. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.